hola creativos bienvenidos a la sección gente que inspira en creaciones así soy hoy quiero presentarles a una persona que quiere inspirar el mundo de una manera maravillosa y es tocando el corazón de quienes amamos a los animales él es john elbert rodríguez comunicador audiovisual john elbert bienvenido a creaciones así soy y muchas gracias por aceptar la invitación no muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y estar en contacto con la audiencia que ustedes tienen muchas gracias bueno antes de empezar a hablar de tu proyecto cuéntanos un poco de ti de cómo te gustaría inspirar al mundo bueno quién soy yo yo soy yo en el ver rodríguez ya como tú lo decía soy comunicador social y periodista soy magíster en negocios y bueno como quiero inspirar al mundo yo creo que de una manera muy sencilla es básicamente como que dejemos este lugar mejor de lo que lo encontramos eso es lo que yo creo que deberíamos hacer todos nosotros y pensando en el lugar como la tierra como en el lugar en que vivimos es cierto en esencia esta área de todos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos bueno ahora sí háblanos de tu proyecto mi proyecto se llama sabuesos app es una aplicación para teléfonos móviles tanto para android como para iphone y pues el propósito principal de esta aplicación es ayudarnos a encontrar las mascotas extraviadas bien sea perros gatos u otro tipo de animales porque pues es muy doloroso muy lamentable cuando los perdemos y sobre todo pues los animales de compañía sufren mucho cuando están en la calle atropellamientos violencia bueno les pasan muchas cosas en la calle y hay muchos perros gatos abandonados o que se encuentran perdidos y que nunca han podido regresar a la casa entonces el propósito fundamental es ese por medio de un sistema de gps y basado en maps pues geolocalizamos los lugares donde las mascotas están perdidas por medio de reportes que hacen los usuarios y eso nos va a permitir generar pues unos mapas con reportes en las zonas donde donde se hayan perdido las mascotas y que muchas más personas pues nos ayuden en ese proceso de búsqueda a través de notificaciones eso es como lo lo fundamental y detrás está como crear una una comunidad en ese espacio digital que nos preocupemos y nos apoyemos mutuamente por el cuidado de las mascotas para que no hayan animales de compañía por fuera de su casa y que no hayan pues deambulando en la ciudad en el lugar del del país bueno creo que con esta propuesta tan interesante nos atrapa porque los que vivimos enamorados de los animales siempre estamos buscando cómo protegerlos pero tras este proyecto creo que hay mucho más cuéntanos de dónde nace el proyecto de dónde nace la idea de crear una aplicación para encontrar nuestros animales nace la idea y sobre todo de la necesidad de hacer mucho más por los animales de compañía en algún momento pues muchas personas de las que estamos trabajando yo mismo hemos hemos hecho procesos de rescate de una dos mascotas en algún momento pero es muy insuficiente cierto lo que podemos hacer es muy insuficiente porque pues son muchas mascotas abandonadas pero además muchas mascotas están no ve perdidas en la calle de deambulando tratando de cruzar una vía en medio como del riesgo de sufrir atropellamientos una vez orientadas eso pasa mucho en las ciudades principalmente pero también en las veredas y en los municipios más pequeños también las mascotas se pierden mucho entonces era bueno además de poder darle hogar despacio y tratar de buscarle el dueño a una mascota que que vimos que estaba perdida qué más podemos hacer cómo podemos hacer algo más que tenga un poco más de impacto y dijimos bueno miremos a través de la tecnología y de las posibilidades que hoy nos da lo digital que podemos hacer y bueno y ahí pues surgió la idea de hacer esta aplicación es una gran pregunta que todos nos deberíamos hacer más seguidos qué más podemos hacer y hay alguna inspiración que te inspiró a crear esta aplicación hay una historia muy bonita pero que es un poco larga y se las voy a resumir muy muy brevemente y es un perro que yo tenía que se llamaba lucas yo tuve una vez un accidente y desde el día que yo me fui a mi casa lucas se fue es yo estuve un mes hospitalizado y en ese mes en que yo estuve hospitalizado lucas nunca fue a la casa y el mismo día que yo regresé del hospital a mi casa ese mismo día regresó lucas y mientras yo estuve en el hospital llame a amigos traté de localizar lo hable con mis familiares que me dijeran que me llevan a encontrarlo nunca lo pudimos encontrar pero el mismo día que yo regresé a los 30 días de estar hospitalizados ese mismo día llegó lucas tenía las almohadillas pues rotas por caminar mucho y lo que yo creo pues me imagino es que lucas se fue para el hospital donde yo estaba por dios qué impresionante y que y que cuando salí pues él me vio y se volvió para la casa ay no muero de amor inspiración tan maravillosa yo bueno sigamos contando a los creativos más sobre la aplicación cómo descargarla inscribirse absolutamente toda una cosa muy importante de la aplicación y es que pues está orientada de eso ayudarnos a quienes hayan perdido su mascota la puedan encontrar que va que es lo más fundamental como que está alrededor de la aplicación que si a mí se me perdió mi mascota yo me ingreso a bajo la aplicación me registro de una manera muy sencilla con los datos de correo o con redes sociales me registro y puedo hacer la publicación entonces hubo cuatro fotos de mi mascota que tengan en mi archivo una descripción y por medio del gps yo ubico la local el lugar exacto donde mi mascota se extravió entonces la cuadra el barrio la vereda de cualquier lugar del país inmediatamente apenas yo genere ese reporte lo publicó le va a llegar una notificación a las personas de esa área de la zona circundante de esa área como esa periferia de ese radio de acción de donde yo y marqué que se perdió mi mascota una notificación diciéndole ayuda a jon a encontrar a su mascota y pues por medio de esa notificación le va a poder acceder a la información de la mascota el nombre las fotografías todo lo que está ahí entonces la idea es que podamos tener una red colaborativa de personas que nos apoyen a encontrarla cierto y ese sistema ese sistema y ese servicio de notificaciones pues es muy efectivo para ampliar la red porque el principal problema que tenemos para la búsqueda de mascotas es que por ejemplo la publicamos en redes sociales pero eso queda en nuestro círculo social entonces la si la mascota se me perdió en un recorrido en un municipio o en otro barrio cierto es muy difícil pues poder llegar a esas personas entonces a través de eso vamos a poder lograr una una comunidad más amplia para que nos ayuden a encontrar a nuestras mascotas iguales y a mí se me perdió yo puedo buscar en el reporte en la zona específica mirar en el mapa si hay alguien la reportó ya porque van a aparecer simplemente en el mapa la relación de las mascotas que han sido reportadas y yo poderme poner en contacto con la persona que la haya reportado y en este caso pues libera está dando brindando hogar de paso estupendo john ahora recuérdanos el nombre de la aplicación cómo podemos descargarla y cuáles son las redes sociales para que esta comunidad sea muy muy grande si la aplicación va a estar disponible en las tiendas para descargar aplicaciones principalmente en la play store que es la tienda de google y en la app store que es la tienda de mac cierto de la marca apple ahí van a encontrar la aplicación y pues muy importante que nos puedan seguir en redes sociales en todas las redes sociales estamos como sabuesos app en todas en twitter en facebook en instagram en youtube ahí en todas nos pueden encontrar como sabuesos app esas son nuestras redes sociales y en todas nos pueden encontrar asiento es muy importante que nos sigan para que además de conocer la aplicación pues también por medio de las redes puedan tener tips e información sobre cuidar las mascotas cómo encontrarlas cómo evitar que se nos pierdan bueno muchas otras cosas bueno creativos todos a buscar la aplicación y a registrarse para que siempre los encontré listo john viene la pregunta reina en creaciones así soy que te hace sentir orgulloso de decir así soy bueno una cosa que me hace sentir orgulloso de decir así soy es que me atrevido a trabajar por los sueños y simplemente esperar qué pasa cierto yo creo que uno debe hacer las cosas que estén a su alcance en lo que uno humanamente puede hacer y simplemente atreverse cierto nada perdemos con atrevernos a hacer lo que lo que queremos lo que nos inspira y lo más grave es que no lo hagamos entonces es eso eso es lo que me inspira y que me hace sentir orgulloso y muchas veces la vida le da unas sorpresas muy bonitas cuando no se atreve creativos atrévanse a seguir sus sueños y déjense sorprender john cuál sería el mensaje o reflexión que le darías a nuestros creativos para que no desisten de sus sueños bueno pues por ahí hace mucho tiempo escuchaba una frase que me también inspira mucho y es que bueno los sueños no están hechos no son reales cierto cuando uno tiene un sueño eso no es real es algo inmaterial pero los elementos con los que uno elabora los sueños y son reales o sea que son posibles de construir cierto entonces en esa medida todos los sueños son posibles de construir y es fabuloso tener sueños en la vida y poder trabajar por ellos a tenerlo presente siempre creativos todos los sueños son posibles de construir john elbert deseo todo lo bonito lo mejor en este emprendimiento que la comunidad sea muy muy grande y la aplicación todo un éxito muchas gracias a quienes están también cuidando las mascotas haciendo muchas cosas distintas por nuestros animales y en general por este planeta que tanto necesitamos que que seamos mucho más generosos y conscientes de la vida que hay en él así es por favor sigue con tu tarea e inspirar al mundo chao creativos a todos ustedes muchas gracias por acompañarme a conocer historias y personas bonitas que nos inspiran a ser cada vez mejor recuerden suscribirse a creaciones así soy y buscar motivos para ser feliz